Gracias amigos por continuar con nosotros Tiene una fiesta María Fernanda aquí en el estudio No me cierre el apuntador y me estoy enterando de todo lo que habla mal de mí allá adentro Gracias María Fernanda, yo también te quiero Vamos ahora a hablarles mis queridos amigos de Aguacate Express Logistics Porque usted puede enviar más y pagar menos ¿Cómo? Haciendo su envío, su mercancía Lo que usted quiera enviar a Venezuela a través de mis amigos de Aguacate Express Que le garantizan un envío serio, seguro, responsable, puntual Porque eso es absolutamente importante La puntualidad en el momento en que recibe la gente su cajita allá en Venezuela Además con el tema del COVID-19 Mucha gente está mandando que si antibacterial, mascarilla, guantes Para ayudar a sus familiares en Venezuela a que se mantengan dentro de las normas de prevención Entonces, no es que esto va a llegar cuando se acabe No, esto tiene que llegar de inmediato ¿Y quién le da esa garantía? ¿Quién le da esa garantía? Mis amigos de Aguacate Express Logistics Envía a cualquier parte de Venezuela Envía más y paga menos Ahí tiene nuestra dirección Nuestra dirección postal o física Que es el 10891 Northwest en la 17 calle En la unidad número 37 Aquí en Miami En el zip code 33172 Pero también nuestro sitio en internet www.aguacateexpress.com Y nuestro usuario en las redes sociales Aguacate Express o arroba Aguacate Express Y en tiempos difíciles somos solidarios Usted trae tres cajas y le cobramos dos Una se va gratero lacho Así mismo como se lo estoy diciendo Pero es que además le entregamos a ustedes, mis queridos amigos Una serie de herramientas del carácter tecnológico Para que usted le pueda hacer el seguimiento a su envío Desde el momento en que usted deja su caja o sus cajas En nuestro warehouse, en nuestra sede Hasta el momento en que lo llaman a usted en Venezuela Usted llama y dice Me van a llamar ahorita porque ya llegó Usted lo sabe antes que lo llamen Lo sabe porque usted le hizo seguimiento Así que si usted necesita estar tranquilo En el momento que hace un envío a Venezuela Lo hace a través de Aguacate Express Logistics Envía más y pague menos Aguacate Express Así mismo como se lo dije Bien, vámonos a Venezuela Para mí es muy grato poder recibir nuevamente en el programa A un gran periodista, gran amigo Un colega muy aventajado Pedro García Otero Periodista venezolano Además miembro del equipo de nuestros aliados De Caraota Digital Ya lo tienen ustedes ahí en pantalla de EBTV Y bueno, vamos a empezar Por lo que se ha convertido ahora en la noticia La Asamblea Nacional es reconocida por el régimen Para el tema de la llegada de la ayuda A través de la Organización Panamericana de la Salud Y Maduro, Diosdado Y sobre todo Jorge Rodríguez Que es el más perverso de todos Dice, ¿cómo hacemos para no vernos débiles? Vamos a hacer una cosa Vamos a soltarle el tío a Guaidó Y la gente inmediatamente va a pensar Guaidó negoció con Maduro Y con eso lo rayamos Así lo estoy leyendo yo Como lo lees tú, Pedro Bienvenido y gracias por atendernos No, lo peor es que, Carlos, buenos días Lo peor es que la gente pisa el peine, oíste Así es Tú ves las redes sociales y los mensajes A Guaidó Cuando Guaidó hace el anuncio Y dice, y habla de esto Justamente Son demoledores Pues ahí está Esta psiquitrilla de líderes En que se ha convertido la oposición venezolana Bueno, ahora parece querer psiquitrillar a Juan Guaidó Bueno, y el régimen que no es tonto Que como tú bien dices Es muy perverso Y sabe muy bien Qué teclas toca En esos mecanismos de psicología social Le está tocando esa tecla Yo hablé Yo sé que ustedes vienen Yo sé que ustedes hablaron ahorita con Joel García Yo hablé con Joel García ayer Le hice una entrevista Larguísima, larguísima Como pueden ser largas las entrevistas De estos medios nuevos digitales Veinte minutos de entrevista Y Joel Nunca me dijo a mí Mira, tenemos un pitazo De que fuera a salir Juan Márquez De que va a salir Juan Márquez Joel lleva el caso de Juan Márquez Entonces Si el abogado no lo sabe Si el abogado Como me decía el día ayer Yo no he podido ver a Juan Márquez Ni siquiera una vez Solo en la audiencia de presentación No lo he visto como abogado Nunca en la DGC Este Ah, pero de pronto Juan Márquez Está libre en su casa Y entonces, claro ¿Cuál es el clic inmediato Que hace la gente? Además, una gente que Que el venezolano No termina de entender Que eso es justamente La política, Carlos Que la política es El arte de ponerse de acuerdo Que la política implica O sea ¿Qué tiene más importancia? Que en este momento De la crisis de la pandemia De la crisis de la epidemia Coronavirus en Venezuela Donde estamos viendo El incremento acelerado de casos Tener el apoyo De la Organización Panamericana De la Salud O que Guaidó Y Maduro No negocien Ni siquiera eso Luego Lo que tú dices Es muy interesante Como Jorge Rodríguez dice Nos pusimos de acuerdo Con algunos sectores Del G4 Así lo tengo Así lo tengo Justamente En la página Me imagino que esta es una nota Que firmas tú Y si no firmas tú Ah, no Lo afirma Jim Merle Está Dice Logramos que la OPS Reciba la donación Y después leo Jorge Rodríguez Dice Nos pusimos de acuerdo Con un sector Del G4 Claro Porque no pueden decir Que se pusieron de acuerdo Con la Asamblea Nacional Porque ellos Supuestamente No reconocen A la Asamblea Nacional De Guaidó Sino a la de Parra Quien me imagino Que hoy saldrá Dando una vuelta Por la fuentecita Del Parlamento Porque eso es lo que él hace Grabarse dando vueltas Por la fuente del Parlamento Para que parezca Que está caminando De un lado Para otro del Parlamento Este Y la verdad De las cosas Es que se pusieron De acuerdo Con la Asamblea Nacional Chicos Entonces Reconocieron Reconocieron Aunque no quieran Reconocerlo A la Asamblea Nacional A la legítima Asamblea Nacional Elegida Por millones Por 13 millones De venezolanos Ellos han vulnerado Y han pateado La voluntad popular Durante 5 años Que eso es lo que nadie dice Entonces la gente dice No, que Guaidó Que es maluco Que Guaidó No hace nada Y el régimen Que se ha pateado La voluntad popular El voto De 13 millones De venezolanos Durante 5 años El régimen Es bueno El régimen Es decente No chico Por Dios Yo creo que En este momento Hay que celebrar Muchas cosas Hay que celebrar Que Maduro Por primera vez O por una de las primeras veces En 5 años No le quede otro remedio Que aceptar Que la Asamblea Nacional Es legítima Que la Asamblea Nacional Está ahí para eso Para legislar Le da poder Yo ayer decía Perdón, Carlos En una entrevista Justamente Con una gran colega Amiga Que seguramente tú conoces Y aprecias también Meibor Petit Yo decía La presidencia interina Ha caído en la intrascendencia La presidencia interina Ha quedado para mandar tweets Bueno, pero esta es una manera De demostrar que no Que no había caído En la intrascendencia Que está ejecutando Va a ejecutar Imagínense ustedes Va a ejecutar recursos Retenidos por el gobierno Y retenidos por Estados Unidos Unidos para el gobierno Para el gobierno interino A través de la OPS Es importante eso Que acabas de decir Perdón, te interrumpo Porque desde hace rato Que habían generado Una matriz de opinión De se robaron los reales De la ayuda humanitaria Y era que esos recursos Estaban retenidos Y ahora se les va a dar curso Uno Porque la comunidad internacional Reconoce al gobierno interino Pero otro tema Que te dejo allí Para que tú lo analices Es una Un entrecomillado Que coloca Gimeli En la nota De Jorge Rodríguez Habíamos querido Mantener en secreto La firma del acuerdo Entre el Ministerio De la Salud Y el equipo De un sector De la oposición Del llamado de cuatro Pero como había publicaciones En medios cercanos Yo la quiero leer Eso dijo Jorge Rodríguez Como si En esos medios cercanos Se filtrara algo Que Jorge Rodríguez No aprobara previamente ¿Verdad? Porque además Pretenden Que creamos Que últimas noticias Se maneja Y que la iguana Se maneja Y que BTVC Que ellos ¿Cómo dicen? Que ellos se gobiernan Como decimos Ellos no se gobiernan Por Dios De ahí Y de los medios satélites No sale nada Chico El Mincy Manda la pauta diaria Para todos los medios oficiales Y para sus medios satélites Esta es mi pauta Y me la cumple Y cuidado Con no cumplírmela Y pasa incluso En los canales De televisión Entonces Bueno Nuevamente Es un gran acto De hipocresía Es un gran acto De Bueno De eso Y de respirar Por la herida Porque además Ellos siempre son así O sea Deberíamos conocerlo Tienen 20 años En eso Cuando pierden Cuando pierden Tiran una puñalada Por otro lado Y toda la vida Han hecho así Toda la vida Pedro Me tengo que ir A la pausa de esta hora Te voy a pedir Por favor Que me esperes Un par de minutos Y al regreso Quiero que hablemos Del costo Que esto puede traer Para ambas partes Porque si el propio régimen Suelta Al tío Del presidente Guaidó Para que Dentro de estas diferencias Que existen En la oposición venezolana Empiecen a decir Tanto la gente Como quienes difieren De Guaidó Que seguimos negociando Con el gobierno Según ellos También en el sector Régimen Tiene que haber Quienes no están De acuerdo con esto Los costos políticos De esto Al regreso de la pausa Con nuestro invitado En esta parte Del programa El periodista Pedro García Otego Enseguida Estamos de vuelta Con ustedes El periodista El periodista El periodista El periodista Gracias por ver el video.